Ella tiene algo, que me enamora Será su piel, su pelo largo, pero me enamora Entonces, ¿qué me has hecho tú? Señorita, usted me provoca Entonces, ¿qué me has hecho tú? Que quiero besarla en la boca Oiga señorita, yo quiero preguntarle algo y... Dime, ¿qué puedo yo hacerte? Sabes que quiero conquistarte Prometo acariciarla, besarla, enamorarla Dime, ¿qué puedo yo hacerte? Sabes que quiero conquistarte Prometo acariciarla Dime Dime Ella tiene algo, que me enamora Será su piel, su pelo largo, pero me enamora Entonces, ¿qué me has hecho tú? Señorita, usted me provoca Ua, no sé, ¿qué me has hecho tú? Que quiero besarla en la boca Dime 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 que puedo yo hacerte Sabes que quiero conquistarte Prometo acariciarla Besarla, enamorarla Dime que puedo yo hacerte Sabes que quiero conquistarte Prometo acariciarla Besarla, tocarla Dime Solo intentalo, mamí, dale, siénteme Quiero probar tus labios, ven, acércate Satisfar tu cuerpo, seguir tocándote Tenerte todas las noches a mi lado Solo intentalo, mamí, dale, siénteme Quiero probar tus labios, ven, acércate Satisfar tu cuerpo, seguir tocándote Tenerte todas las noches a mi lado Y complacerte Subtitulado por Jnkoil